7 animales más épicos del perro existencia que casi destruyen el multiverso El sarnocito más abominable de todos los multiversos michiceros es este. El precioso Michi no le tiene miedo a la muerte, al diablo y ni siquiera al averno más profundo ya que es capaz de comer junto con un semejante diablo al lado. Además no siente ningún temor, por ende su epicidad de hambre supera todos los límites del perro existencia. Un grupo de señoritas llenas de colágeno y muy aberrantes estaban molestando a una parásita de sus amigas bestialmente. De repente llega un Firulais y se pone muy fresco encima de ella, pero la parásita se asusta y atrae a otro canchocito y proceden a sostener una batalla épica encima del amorfo cuerpo de la espécimen. Este precioso Michi se encontraba muy fresco en su deliceos territorio. Al estar a 999 millones de metros de altura, el pobre gatico cae dando 999 millones de vueltas, quejándose épicamente. Esta Kid Rat, al parecer, se cansó de su escabrosa vida y decide dejarse llevar por un peligroso río muy caudaloso del fin del mundo. La army, al no tener ánimos de seguir sobreviviendo, procede a estar muy fresca épicamente. De todos los seres más perros del multiverso que alguien se quisiera encontrar es esta. Solo imagínate andar muy fresco en un precioso territorio lleno de naturaleza con parásitos como este muy aberrantes, y de repente te caiga desde el cielo quebrando tu carnoso cráneo. Ciertamente sería un susto tremendo. Este espécimen está observando el precioso territorio de un renacuajo. Al estirar su amorfa a mano, el pez piensa que se trata de un delicioso alimento, por lo que procede a tratar de devorar la asquerosa mano épicamente, mientras que el energúmeno se goza del resapo e incluso le hace perros cosquillas. Un acontecimiento muy escabroso se presentó en medio de una carretera. Un grupo de bambis muy asustados aparecen de un portal lleno de parásitos muy aberrantes, por lo que los caballitos escapan muy escabrosamente por los abominables diablos de la dimensión que los persiguen. ¡Suscríbete al canal!